Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, Banco Antepeyar La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, Banco Antepeyar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, Banco Antepeyar La Guadalupana, Banco Antepeyar La Guadalupana, Banco Antepeyar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva, que viva Cristo, que viva el amor Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Gracias por ver el video